Seguimos en el clase deportivo y vamos a hablar ahora, Fiorella, de voto de academias deportivas, específicamente de básquet. Y qué maestros trajo la gente de la Fundación Telefónica, nada más y nada menos que el gran, pero gran, Ricardo Duarte. Así es, Ricardo Duarte estuvo presente en la ciudad de Huánuco. Muy chiquito, con los ojos abiertos. Enseñándole a los más pequeños los secretos del básquet. Así, sin duda alguna, tuvieron un maestro de luz. Dicen que la sonrisa de un niño es la pureza del alma, que es esperanza y un impulso para ver con optimismo el futuro. Lo cierto es que no hay nada como la sonrisa de un niño. Sin embargo, no todos saben lo que es la niñez. Y este es el caso de cientos de niños de la ciudad de Huánuco. Muchos de ellos no gozan de esta etapa por tener que trabajar y llevar dinero a su casa. Para contrarrestar esta cruda realidad, el deporte es un arma muy valiosa. Y Fundación Telefónica, desde hace varios años atrás, viene trabajando en la incorporación de los niños a las escuelas a través de las academias deportivas. En esta oportunidad, la ciudad elegida fue Huánuco. Enlace deportivo se hizo presente y se trasladó hasta esta ciudad, que se ubica a 1.800 metros sobre el nivel del mar. Las ganas y empeño de estos inquietos niños era mayor por la presencia del destacado ex deportista Ricardo Duarte, quien trabajaba empeñosamente con sus alumnos. Los niños aprendieron un poco de lo que es el minibásquet, pero también, algo muy importante, los valores. Nosotros les enseñamos fundamentos y los tratamos muy bien, con mucho cariño, no los forzamos, no les duele nada, no los golpeamos, no los gritamos, no los zarandeamos en absoluto. Y los niños están felices, es una experiencia, entonces ellos piensan, qué bonito es, cómo me divierto, cómo aprendo. Porque para ellos es mejora su autoestima, cuando no se ha vendrado un drible y de pronto, al tercer o cuarto día lo están haciendo. Para ellos también es un logro. Y poco a poco van aprendiendo, no solamente la parte técnica, sino también la parte de disciplina. Queremos inculcarle a los niños una serie de valores. Y el pretexto es precisamente el juego, el minibásquetbol. Les enseñamos fundamentos, estos fundamentos de una manera lúdica. Entonces los niños están muy compenetrados, muy interesados. En el trabajo pasa el tiempo y ellos siguen divirtiéndose y siguiendo las instrucciones. Pero no solo los niños tuvieron la oportunidad de aprender este deporte. Los profesores también recibieron clases teóricas y prácticas. Ya que ellos son piezas fundamentales en el crecimiento y aprendizaje del niño. Todos se mostraron entusiastas y abiertos al aprendizaje. Al final de la clase, todos salieron más que conformes. Muy bien, para que, bueno, más que todo para todos los que no sabían psicomotricidad. Entonces, en mi particular caso solamente lo que es, me dedicaba a entrenar a jóvenes. Y ahora con estas clases yo sé que voy a poder entrenar ya lo que es niños. Para entrenarlos y ingresarlos en lo que es al deporte del minibásquetbol. Una experiencia vivida dentro de la ciudad de Huánuco, ya que yo soy de Tingo María, un lugar más lejano. Y para mí es una vivencia más, ya que yo también soy formador de niños. Y se aprenden nuevas metodologías de enseñanza para llegar a él. ¿Qué es lo que has aprendido hoy con todas estas enseñanzas? Bueno, rescatar los fundamentos básicos y hacer más divertido el aprendizaje en el baloncesto. Es interesante porque gracias a ello nosotros llegamos a nuestros alumnos y desde las, como dice, desde las bases, desde las bases hasta, desde el inicio hasta el final llegamos a nuestros alumnos. Eso es importante. Yo les agradezco a todo lo que es el grupo Telefónica para que nos siga incentivando a nosotros los profesores de Educación Física para llegar a nuestros alumnos que deben hacer mucho deporte. Premio a su esfuerzo y ganas de aprender, los niños fueron reconocidos por sus entrenadores y autoridades deportivas. Clasurando así cinco días de intenso trabajo. Cinco días que sin duda ayudará al crecimiento de estos niños.